MIGUELIN MIGUELIN, MIGUELIN El Cayeron Y babas, patatas y cuero Marihuanas, cebollas y coles Dios bajaba a Pitorín a los jueces Los cambiaba en la plaza por dinero ¿Te acuerdas de MIGUEL? ¿Te acuerdas de MIGUEL? El Cayeron ¿Te acuerdas de Miguel? Se enrollaba muy bien ¿Te acuerdas de Miguel el callero? Por la marcha que había en su puesto Entre porrocesca y trapicheo A Miguel lo quitaron de en medio Se lo hicieron con un papeleo No abuses de Miguel, no abuses de Miguel No abuses de Miguel el callero No abuses de Miguel, se enrollaba muy bien No abuses de Miguel el callero A Miguel lo quitaron de en medio Se lo hicieron con un papeleo Le jodieron su medio tepiga Le acusaron de ser un camello A Miguel, a Miguel el callero 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 A Miguel, a Miguel, a Miguel Chiqui 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 Ch Gracias.